Esta nueva modalidad educativa permite a chicas incorporarse a labores productivas en talleres de banistería, mecánica, refrigeración o electricidad. En el Politécnico Vicente Aquilino Santos, hoy presentamos el reportaje Maquillaje y Taller. Es una versión educativa verdaderamente innovadora que beneficia considerablemente a todos sus estudiantes. La visión objetiva de este tipo de centros es mantener y ampliar el conocimiento, buscando siempre una mejoría en la calidad de la capacitación. El Politécnico Vicente Aquilino Santos, ubicado en el municipio de San Francisco de Macorís, es justamente un espacio que permite a jóvenes descubrir experiencias, capacidades e incorporarse al servicio técnico profesional. Es poco frecuente mirar a mujeres incorporadas a determinados oficios. En este espacio, sus habilidades y destrezas le han permitido romper paradigmas, la barrera del género. En la antigüedad estaban altamente marcados los oficios y fundamentalmente eran declinados hacia los hombres. Hoy día, con el concurso del progreso, las nuevas ideas, la mujer se ha insertado en el sector productivo y hemos visto que la incursión de la mujer en las áreas técnicas ha sido de gran aporte. Vemos que los estudiantes se comportan, al igual que los estudiantes, en las mismas áreas. Más que maquillaje, lápiz o papel, utilizan herramientas para labores productivas, talleres de diversas áreas como electricidad, mecánica, refrigeración y abanistería. En un modelo de educación donde las mujeres juegan un papel importante. Que las jóvenes dominicanas se interesen por las áreas técnicas, especialmente por el área de electricidad, es un gran privilegio. Actualmente, con algunas de ellas, hemos estado elaborando con los procesos de sanjeados, instalaciones de abanicos y otros tipos de dispositivos que son muy prácticos y en el cual la mujer puede integrarse realmente como tal. Hemos aprendido a hacer muchas instalaciones de abanicos, pondillos, enchufes. Uno se desarrolla mucho en ese ámbito porque los maestros son de muy buena calidad y te enseñan cosas que tú, como mujer, creías que no podías hacer. Y te desarrollas mucho en esos aspectos. Para Jorge Armando Gómez, director del centro, las labores técnicas tienen vital importancia, al punto que los estudiantes se han convertido en referencia para empresas de la región, desde que estos acuden a pasantías reglamentadas como parte de la formación. Tenemos que en este centro se aplica en su totalidad uno de los pilares del nuevo modelo de educación para vivir mejor, el cual es inclusión y equidad. Realizan formación en centros de trabajo o pasantía. Casi siempre los empleadores terminan contratando a nuestros estudiantes. Mi propósito es, cuando yo salga de Politécnico, es buscar trabajo en un taller de refrigeración porque en realidad he aprendido bastante. En los talleres de electromecánica, también las estudiantes se entregan de forma impresionante, a pesar de que estamos acostumbrados a observar solamente a los hombres desempeñando esta labor. Ellas se encargan de dar el servicio preventivo y correctivo de todos los vehículos. Llámese vehículo de gas, vehículo de gasolina, de gasoil, entre otros. Siempre están dedicadas, tienen disciplina que es muy importante, la disciplina, responsabilidad que es fundamental para ser un buen técnico. He aprendido mucho. El primer trabajo que hice fue desarmar y armar una culata con un compañero. Y a montar y desmontar un amortiguador. También estamos aprendiendo del diferencial. Pero, ¿ha pensado usted en las puertas y repisas de su casa? Las múltiples destrezas también permiten a estas jóvenes emprender arte en madera. Así logramos verificar durante el recorrido. Mucho más que madera, que muebles, significó como creatividad. Porque aquí te permiten llevar tu mente sin límites, tener creatividad. Aquí cada día se aprende algo nuevo. Hay muchos métodos de cambiar. Puede ser que al usar la sierra se pueda hacer un método diferente. Las personas piensan de porque uno es mujer no puede entrar a estos técnicos. Pero es mucha mentira porque sí ven que el 90% de los talleres son de mujeres. Hacer muebles, pulir, lijar, destornillar, sacar de agua, usar la sierra, el cienfín, la escopladura. Ver cómo yo puedo con mis propias manos crear arte, locura. Las estudiantes y los profesores tienen convicción clara de que el género no es una limitante o una barrera cuando de adquirir nuevos conocimientos se trata. Romper paradigmas es el objetivo. Yo creo que por el hecho de nosotras ser mujeres no podemos tener las limitaciones y hacer la diferencia en oportunidades que se ven imposibles. Uno como mujer debe de aprender a ser segura de sí misma. Prácticamente yo estoy orgulloso del trabajo de las muchachas. En la mayoría de los casos prefiero trabajar con las hembras porque en los trabajos que realizamos acá ellas son más organizadas, son más disciplinadas, trabajan con mayor delicadeza. Lo sorprendente es que los conocimientos adquiridos pueden ponerlo en práctica sirviendo a su centro educativo, que no necesita contratar personal para resolver situaciones en la infraestructura que requieran algún servicio técnico. Normalmente todos los trabajos también de equipamiento del Politécnico, de la infraestructura física, son realizadas por esos estudiantes. Nosotros no contratamos personales de electricidad para hacer las reparaciones del centro, igual en el área de banistería. También damos servicio en el área de mecánica a los docentes que tienen sus vehículos y a profesores del sistema educativo. Cuenta con un personal docente y cualificado para las diversas áreas, tanto académica como industrial. Hacemos el llamado al Ministerio de Educación y al Gobierno de la República a implementar esta modalidad en los centros educativos, pues que sea posible ya que desde ella podemos formar jóvenes para integrarse y emprender. A su edad, estas jóvenes saben combinar el género con la productividad. Es así como una combinación de maquillaje y taller. Es un compromiso invertir para despertar habilidades en más jóvenes. Ojalá que otros centros educativos puedan incorporarse a esta modalidad. Ojalá que otros centros educativos pod Reporter. Ojalá que otros centros de Lead pengüedero en la comunidad educativa.